Ay, bueno, estoy feliz por primera vez con Mándale Ejecutiva. Mira, mi primera vez, mi primera vez, todavía tengo primeras veces. Todavía hay primeras veces en la vida. Sí, claro. Y y esta es una de ellas. Así es, así. Así es Josué. Jonathan, ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias. David, ¿Cómo estás? Excelente y bien contento de ya por fin conocerla y por fin ya platicar ya más más cerquita. Así es, ya ya tienen ya tienen un poquito más de un año juntos, ya se acoplaron, ya ya se conocen, qué les gusta, qué no les gusta, de cada uno obviamente. Sí, sí. Sí, no, como amistad, claro. Sí, claro, claro, lo que pasa es que. Compañerismo. Que tienen que convivir tanto tiempo que yo creo que sí hay que conocer bien a la gente. Sí nos conocemos un poquito, pues que somos como una familia, ¿No? Yo creo que somos nuestra segunda familia. Ya nos hemos visto en chones. Ya, ya, sí, ya, ya. Eso, eso pasa en las mejores familias siempre, ¿No? Y acá ya nos conocemos los olores. Entonces, eso es lo que pasa en las giras de, de, de largos meses por distintas ciudades. Eso, la gente sabe, usted sabe, Tere, que, que en las bandas, pues somos, imagínate, somos diecisiete músicos, staff, chofer, eh. Sí, ¿No? Hay como veinticinco. O sea, imagínate veinticinco formas de pensar diferente. Sí, pues a veces, a veces, es como todo, somos una pequeña familia, ¿No? Eh, a veces, como en todo ahí, a veces hasta peleas, nos andamos peleando ahí del camión de quién se comió mi comida y acá, pero todo, digo. Oye, si hay alguien que se pase de lanzas. No, pues quién, quién, quién dijo que le había robado algo, Nani. No, por eso, pero no, yo no, yo no. No, yo no fui. Yo no fui. Ya salió, ya salió. Ya salió que fue. Ahora sí que fuera de eso, es más que nada el cotorreo y el. No, el cotorreo es muy padre, o sea, de que estás ahí, pues sí sientes el cobijo de todos, ¿No? Y pues es muy padre estar viajando por toda la república mexicana y pues estar viviendo cada, pues ahora sí que cada parte de la vida de cada músico, porque empiezas a conocerlo a cada uno, te quedas un ratito platicando con uno, con otro, y pues ahora sí que ahí sale de todo. Y es una gran responsabilidad, yo creo que también el ser parte y representar a a una banda, a una banda tan importante, ¿No? Que ha hecho su historia, que está haciendo su historia, pero a final de cuentas, una banda que está trabajando siempre. Claro, digo, todo es un proceso en esta, en esta vida, es como todo renovarte o morir, ¿No? Entonces, nosotros estamos bien contentos porque hacemos una química bien bonita, traemos un equipo de trabajo espectacular, la verdad, la respuesta de la gente ha sido de maravilla, acabamos de ir a a Chiapas hace poquito, hace escasos dos meses, la gente nos recibió de maravilla, de verdad, fue, fue un evento que no nos esperábamos, la verdad, fue, nos recibieron, la gente se quedó desde que empezamos hasta que terminamos y eso que nos aventamos las casi las tres horas y media de show. Ay, muy largo, pero fíjense qué importante, ¿No? Porque estamos escuchando hoy precisamente y todo lo que está pasando alrededor del regional mexicano, sí está, estábamos, veníamos viviendo un momento bien, bien importante, pero las cosas hoy están cambiando de un día para otro, las tendencias, las cuestiones musicales, pero es ahí donde en este caso la banda sinaloense, el sonido de banda, se tiene que defender a capa y espada. Sí, pero más que nada como defender. Con trabajo me refiero, o sea, para continuar. Hay que sacar, ¿No? Pues sí, porque igual, o sea, de cierta forma hay tendencias y pues hay que seguir trabajando para hacer la otra tendencia que puede ser el día de mañana, ¿No? Este, pero la verdad, yo más que nada que sentir como de cierta forma una competencia, creo que es un, es un gusto porque la música mexicana está traspasando fronteras y eso me da tanta alegría. Total. Porque ahora sí que los mexicanos, los mexicanos estamos haciendo un buen trabajo, ahora sí que estamos viendo que los mexicanos estamos unidos porque eso es lo que nos va a dar pauta para seguir haciendo música en otros países. Así es, totalmente. Es muy importante. Porque se están abriendo puertas que parecían imposibles y se están abriendo caminos y nuevas cosas, entonces es el momento de trabajar más que nunca, ¿No? Así es, yo creo que ese es el secreto del éxito, ¿No? Nunca dejar de trabajar, por más que sientas que que no está pasando nada, si está pasando. Uno no lo ve a lo mejor, pero la gente, créeme, que tarde o temprano te lo recompensa. Y todo suma al final. Exacto, exacto, ¿No? Y no importa, no importa si es un sonido new texano, si es un sonido, lo que está pasando ahora, ¿No? O si es un sonido este de corridos bélicos, lo importante es que todo es parte de nuestra música y que al final de cuenta son nuestras raíces y eso se oye, se escucha en la música y se oye alrededor del mundo, ¿No? Claro, yo yo pienso que esto es como un río, ¿No? Al final de cuentas, todo vuelve al inicio, la gente que, que digo, para la gente que no sabe, todo este movimiento de las guitarritas y la tuba y el tololoche, eso ya existía hace, tiene muchísimo, ¿Qué pasa? Simplemente que alguien, alguien de las nuevas generaciones lo descubrió, lo escuchó, lo volvió a escuchar y lo volvieron a hablar hacia arriba, entonces, todo vuelve a su causa, ¿No? Y nosotros mantenemos una línea, siempre hemos mantenido, creo que la esencia de la banda sinaloense, sin salirnos del, de, de la esencia de banda ejecutiva, y pues bueno, al final de cuentas, como le digo, todo vuelve a su, a su cauce. A su cauce, y bueno, ¿Quién iba a decir que el tololoche algún día iba a ser protagonista? Oye, que no te sorprenda al rato ver violines y otros instrumentos flautines. Oye, que, que, que. Es que contra la música, pues, ¿Quién, no? O sea, al final del día es algo que, pues. Al final del día es arte y. Exacto. Y es música para la gente, ¿No? Se trabaja, al fin de cuentas, es para, para un fin, que es hacer feliz. A una persona. A una persona, exactamente. Y, pues bueno, nosotros no estamos cerrados a lo mejor a, a, a innovar, a unirnos al tren, al trending de, de, de lo que está ahorita de moda, porque así es una evolución en la música. Eh, son épocas, son temporadas, o sea, imagínate los. Los setentas, ochentas, que se escuchaba, y ahorita ven hasta lo que ha evolucionado la música. ¿Qué dirán nuestros tatarabuelos, no? Ahora con la música, yo creo que hasta con la música de banda. No lo entienden. Claro. Entonces. Ay, mi mente. Yo creo que es lo que nos, es lo que, lo que toca. Sí. Este, y, pues, aquí estamos para, para hacer, para hacer esa, esa parte de la evolución. En estos diez años que tiene ya la, la, la ejecutiva, vamos a hacer fusiones musicales celebrando el décimo aniversario. Cuéntame, cuéntame. Este, y es con, yo creo que es, va a ser con colegas, obviamente, del, del género, pero son, eh, colegas que, que, que nosotros admiramos, bueno, admiramos todavía, porque todavía, este, los veíamos en la tele, escuchamos sus canciones, las cantamos. Entonces, ahora, celebrar este décimo aniversario es, es como un sueño hecho realidad y es parte de ese, de ese, pues, de ese trending que quiere lograr la, la ejecutiva también con, con esa, animarnos a hacer eso nuevo, ¿no? Pero, ¿cuéntenme con quién? Pues. O sea, si me van a contar el chisme, cuéntenmelo bien. Mira, entre que, entre que te lo digo o no, Juan Carlos me está grabando. No importa, Juan Carlos ya les dio chance de decirme. Entonces, no puedo decirlo. Bueno, igual que en televisión, pero, pues, dicen que también el proyecto cantado, pues, ya sabes que no. Sí, se ceba. Se ceba. Ay, bueno, ¿no lo han grabado entonces? No, o sea, de que, ya estamos para. Yo creo dos meses más, iniciamos las grabaciones. Porque ahorita estamos con la promoción de la reina. De la reina, o sea, yo sé que está promocionando la reina, te iba a preguntar. Yo, fíjate, yo, yo iba a preguntar por la reina y tú te adelantaste con lo de los 10 años. Ahora me cuentas. Simplemente, es que 10 años suenan fáciles, pero mantener una agrupación. 10 años, yo creo que es lo más, es complicadísimo. Es complicadísimo. Entonces, Johnny. No, la respuesta es que te la cuente, Juan. Sí, Juan Carlos, ahorita le voy a preguntar a Juan Carlos. Ustedes no me quieren decir nada. Ustedes no me quieren decir nada. Cuéntame mientras de la reina, David. La reina es un tema que, de hecho, precisamente estuvo en tendencia en plataformas digitales y toda esa onda. Y bueno, como está en tendencia todavía, es cierto. Pero bueno, decidimos darle un giro y decidimos darle un toque fresco, un toque a nuestro estilo. Como lo voy a repetir, sin perder la esencia de la banda sinaloense. Y bueno, es un tema que a la gente le ha gustado mucho, la han aceptado de maravilla y pues nosotros súper contentos con la respuesta de la gente. Oye, la banda ejecutiva siempre muy ejecutiva. Pero muy bien, ¿no? Yo creo que eso te iba a decir. La verdad es que es bien importante el verse bien. Bueno, también ponerse... No, todo se ve que están en régimen. Siempre he dicho que como te ven te tratan y siempre hay que estar en excelencia. Y fíjate que el traer... Ya no aguantan el chaleco, pero... Nos mantiene, ahora sí que en comer ligero. Porque sí, sí, sí. Y aparte, como que de cierta forma trae como un stop. Como que ya cuando sientes que ya... Mira, va a hacer el botonazo. Mira, si le desabrochas todo esto va a haber como... Por eso, eso está... Es como una faja masculina. Como sea, protege. No, o sea, si me desabrochas esto, vas a ver algo muy rico. Sí, no. Pero sí se ve que tienen que estar así bien, bien cuidados. Bien cuidados de dieta y tal. Sí, sí, sí. Bueno, ahí hay dos, tres integrantes que... Este... Que sí, que sí no se cuidan mucho, pero... A ver, pero es parte de una banda. Si no hay gordos en una banda, no es una banda. Bueno, tiene... No, sí tiene que haber una de todo, ¿no? De todo un poco. Claro, claro, claro. Como campechaneado. Campechaneado. Para todo hay gusto. Entonces, sí, traemos para todo, grandes... Que se le antoja a la reina, que va a pedir la princesa. Claro, pues es que eso es bien importante, ¿no? Que se le antoja a la reina, que va a pedir la princesa. Échale, échale. Así como de, oigan, ¿por qué? No, ¿sabes por qué no te voy a...? Porque luego me lo cortan en YouTube. Sí, si cantan, sí. ¿Pero la capela? No, a ver, ¿quieren cantar? A ver, venga, venga. Que se le antoja a la reina, que va a pedir la princesa. No pregunta cuánto cuesta, no le importa la respuesta. Oigan, sí, sí se merece un aplauso, David. Oigan, y la verdad es que son afortunados, y me imagino que así se sienten el que les tocara a ustedes tres este décimo aniversario, ¿no? Pues sí, la verdad que estamos contentos. Son muchos años que, pues bueno, ya pasó nuestro máster. Nuestro jefezón que ya... Muchos dolores de cabeza, por cierto. Pero ya, ya por fin su vida es tranquila. Yo me pongo a pensar y digo, oye, pues son diez años, ¿quién los vivió? Pues el mero mero, ¿no? Pero bueno, ahorita que estamos en el camino, nosotros lo que nos espera. Entonces, pues ahora sí, con muchísima paciencia y con muchísimo trabajo, que es lo que viene. Y al final del día, el resultado lo va a dar eso, ¿no? Las ganas de estar ahí. Exactamente. Ya lo dijo Jonathan. Ok. Ya lo dijo todo Jonathan. Ok, entonces, viene este décimo aniversario, estas colaboraciones. Parece que, bueno, ya estamos prácticamente en mayo, eso es... Es que tenemos... Tremendo. Tenemos demasiada música, o sea, tenemos como unas seis canciones ya grabadas. Este fin de mes vamos a grabar por ahí otras cosas que también van a salir en redes sociales. Luego vamos a hacer las grabaciones de este décimo aniversario. Luego nos vamos a Estados Unidos. Luego regresamos y no paramos. Yo creo que bendito trabajo, bendito trabajo. Y pues míranos ahorita aquí en México haciendo, pues, esta gira de medios promocionando a la reina. Gracias a Dios que hay mucho, ahora sí que muchos planes. Muchos planes como anda la ejecutiva. Después del décimo aniversario viene el otro corte. Y pues, bueno, ya cerramos el año, yo creo. Y ya cerran el año porque prácticamente, o sea, pareciera que falta mucho, pero todo esto que estás diciendo lleva su tiempo y su proceso. Ya voy en enero ahí. Ya, ya. Del dos mil veinticuatro. Sí, por eso. Pues si no ves cuál. Lo peor de todo es que les dio risa. No, pues vamos para allá. O sea, la verdad es que estamos felices. Yo, de mi parte, pues voy a poner todo mi desempeño y pues a echarle ganas. Yo creo que vuelvo a lo mismo, ¿no? El trabajo es el resultado para adelante. Pues muchas felicidades y muchas felicidades. Éxito con la reina. Muchísimas gracias, oiga. Queremos invitarlos a que la escuchen, a que vayan a ver el video porque está muy bueno. O sea, los invitamos para que lo vean porque tiene, es un video diferente a todo lo que están acostumbrados. O sea, los carros de lujo y es un video totalmente diferente. Está muy bueno. Ok, entonces es año de celebración. No, a ver, no se queden con nada. Es que, es que te iba a decir dónde grabamos el video, pero se me olvida. En Totonilco, el Alto Jalisco. A Totonilco, el Alto Jalisco. Ok. El Alto Jalisco. Ok. Oye, de verdad, de verdad. Ve a ver el video porque no tiene, o sea. O sea, imagínate, la canción, la canción dice un Ferrari amarillo. Quiero que vayas a ver el video y veas ese Ferrari. Surrari. Ese Surrari. Surrari amarillo. Surrari raro. La verdad ahí, ahí le mandamos un saludo al director, al director de producción, de música, de video, Juan Carlos Espinosa, que ha hecho muy buen material a lo largo de estos 10 años y es de felicitarle. Pues muchas felicidades, banda de la ejecutiva, por estos 10 años. Vamos a estar pendientes de esas colaboraciones. Que ya están a la vuelta. Bueno, para ver si me cuentan. No, ya y me cuentan, ¿eh? Me tienen que contar, ¿eh? Porque está aquí Juan Carlos. Ahorita acá atrás y te le contamos. Ok, ok. Gracias y muchas felicidades por estos primeros 10 años. Gracias. Así es y así será. ¡Gracias!